Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la huella ovni. Yo sé que este episodio se hizo esperar un poquito, pero bueno, nada, a veces las cosas son así, estamos, quien nos está siguiendo en vivo, estamos muy muy cerca de fin de año, terminando y empezando proyectos y yo un poco desorganizado, tengo que ser totalmente sincero con eso, voy a intentar que no siga pasando, seguramente durante el mes de enero haga un parate y en el mes de febrero arranquemos con la nueva huella ovni, vamos a llamar temporada 3, porque creo que todavía tengo como estoy contando ahora 30, casi 40 hojas de preguntas de ustedes para responder, así que prometo seguir adelante con esto que para mí es un honor, un orgullo, una responsabilidad muy grande y un placer gigante estar en contacto con ustedes todo el tiempo. Mi nombre es Jorge Luis Uchtdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram, recuerden que soy arroba jorjeluisseoficial, en Twitter soy arroba jorjeluiss-77, tengo un mail para hacer ida y vuelta con ustedes, que es las historias de George, las historias de George, que se escribe arroba gmail, arroba gmail.com, vamos a ordenarnos, es las historias de George arroba gmail.com o las historias de george arroba gmail.com, escríbanme, mándenme preguntas, experiencias, envíenme audios con preguntas, con experiencias que hayan tenido ustedes, con dudas, con planteos, en YouTube yo veo que cada vez me hacen más planteos y está buenísimo, o sea, yo quiero empezar a traerlos aquí al podcast para entre todos poder discutir, también esta semana me llegaron los números del año de Spotify y la verdad que solo en Spotify este podcast se reprodujo en más de 40 países, muchísima, muchísima gente, muchísimos mensajes, así que miles, miles y millones de gracias. Y como siempre vamos a arrancar con este espacio en donde nos hacemos preguntas, nos corremos de las verdades absolutas y nos quedamos pensando, ¿sobre qué nos quedamos pensando? Básicamente sobre algo que yo creo que a muchos de nosotros nos apasiona, que es el fenómeno óvni, que es lo que ocurre allá en las estrellas, donde está todo tan cerca y tan lejos, ¿no? Donde está todo ese enorme infinito que nos hace sentir tan tan pequeños. Obviamente alguien me decía, ¿por qué solo hablas de ovnis? Y yo le respondía, no, no, si ustedes me envían preguntas de otros temas que tengan que ver con misterios, con paranormales, también los podemos hablar. Yo les recuerdo que yo soy documentalista, hace más de 20 años que me dedico a hacer documentales y entre esos documentales me ha tocado recorrer mucho todo nuestro continente latinoamericano y conozco muchas historias de misterios. He hablado con muchísimos protagonistas, con muchísimos personajes, tanto de ovnis como de misterios, así que las preguntas que ustedes quieren hacer, siéntanse libres de hacerlas. A veces tardo mucho en responderlas y es porque las voy poniendo en este documento que les digo y una a una las voy respondiendo. Y la primera de hoy dice, hola Jorge Luis, mi nombre es Martín, terminé de escuchar todos tus podcasts de La Huella OVNI en Spotify hace unos días y realmente me enganchó, me puse a buscar más info, gracias, y en otro podcast escuché hablar de un caso de Rusia que al parecer tuvo todos los condimentos dignos de ser investigados. Hice un pequeño resumen para que puedas investigarlo y quizás agregarlo a tus podcasts. Otra historia o anécdota mejor dicho es de Argentina. Hoy solo vamos a tomar la primera que es la del lago Baikal y como Martín hizo un gran análisis y una gran investigación, voy a leer lo que él puso y después les voy a contar. Es un tema que a mí el lago Baikal me fascina mucho, me ha tocado investigarlo varias veces, así que vamos a contar de qué trata este lugar tan alejado de la Siberia rusa. Bueno, lo que consiguió Martínez el 17 de mayo de 1964 en Rusia ocurrió un incidente con un OVNI. Al parecer el lago Baikal es famoso por poseer propiedades extrañas y creen que no tiene fondo. En 1982 dos científicos bajaron hasta 1.2 kilómetros de profundidad y en medio de la oscuridad absoluta fueron iluminadas por un objeto muy brillante alrededor de un minuto. Luego de esto el ejército ruso comenzó a realizar maniobras de buceo en este lago y unos meses después de este incidente siete buzos bajaron pero tan solo a unos 50 metros de profundidad se encontraron con tres criaturas humanoides de casi 3 metros de altura con lo que aparentaba ser un traje plateado y casco. Subieron a la superficie, se organizaron para bajar con una red para atraparlos. Según se cuenta, cuando bajan se encuentran nuevamente con estos seres para intentar la maniobra con la red. Uno de ellos sacó lo que parecía una pistola y tras el efecto que describen como sónico en alusión a lo que habría disparado esta supuesta arma, los expulsa de golpe a los siete buzos a la superficie. El cambio brusco de atmósferas dejó muy mal a los buzos, los que tuvieron que ser asistidos de urgencia y llevados a una cámara hiperbárica o a cámaras de descompresión para poder normalizarlos. Pero solo había una cámara con capacidad para dos personas, según relatan metieron a los cuatro la fuerza y sacrificaron a los otros tres. De todas formas, los cuatro supervivientes sufrieron lesiones que los dejaron discapacitados y no se volvió a bajar allí. Bueno, Martín, gracias. En primer punto quiero contarles que nunca viajé a Rusia. Es uno de esos viajes que tengo pendientes, que espero poder cumplir en algún momento. Creo que no es el momento, lamentablemente, de hacerlo hoy. Pero sí me ha interesado mucho, he leído y he visto mucho, mucha material e información sobre el tema. Yo recuerdo que el primer documental que yo vi sobre el lago Baikal lo debo haber visto hace unos 25 o 30 años. En ese momento yo trabajaba en un canal argentino de documentales que se llamaba TV Quality y justamente en un momento emitíamos documentales de la National Geographic sobre diferentes partes del mundo. Y un poco mi tarea en ese canal era, en ese momento, ver los documentales completos y buscar los puntos más interesantes para promocionarlos. Yo recuerdo que a mí llegó, en ese momento, un documental del lago Baikal que me interesó bastante y me puse a verlo y me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es lo que llamaba la atención del lago Baikal? Lo primero que llama la atención del lago Baikal es donde está ubicado. Está ubicado en la Siberia. La Siberia es esta zona del norte de Rusia, es muy cercana al polo norte, que es una especie de pampa helada, de campos muy muy fríos, en donde durante mucho tiempo se enviaba a la gente como castigo. Más allá que obviamente hay grandes poblaciones, lo que son parte de la Siberia. Pero también estaban las peores cárceles y los lugares a donde se enviaba a los desertores, a los traidores, etcétera, etcétera. En esta zona han ocurrido miles de cuestiones que sorprenden, entre ellas el evento de Tunguska ya por el principio del siglo XX, que en algún momento en este podcast ya hemos tocado. El lago Baikal llama la atención por varias cosas y entre ellas porque tiene esos números redondos que a todos nos gustan. Se lo considera primero que nada el lago más antiguo del planeta o uno de los lagos más antiguos del planeta. Se calcula que tiene entre 25 y 30 millones de años de edad. Y es muy grande, tan grande que se cree que tiene el 20% del agua potable no congelada que hay en el planeta. Fíjense la importancia, en un solo lugar, en un solo punto. ¿En qué tamaño? Tiene casi 32.000 kilómetros cuadrados de superficie, en su punto más largo tiene más de 600 kilómetros y en su punto más ancho tiene 80 kilómetros de ancho. Además, tiene un detalle bastante interesante que es que no se sabe exactamente la profundidad. Se ha llegado hasta los casi 1.700 metros, pero se calcula que en algunos puntos el lago tendría más profundidad. Tiene aguas cristalinas muy claras. Eso hace que tenga una superficie y una visión espectacular. Y entre otras cosas, en el último tiempo se han instalado telescopios dentro del lago para investigar neutrinos. O sea, son telescopios de muy alta tecnología en donde se pueden investigar estas pequeñas moléculas que son parte del universo y que son una de las claves para poder entender mucho más de todas las preguntas que nosotros nos hacemos casualmente. Ahora, todo esto conlleva un montón de otras cosas. Perdón que me vaya muy a lo National Geographic hoy, pero es lo que toca con el lago Baikal para poder llegar a lo que a nosotros nos interesa. Es un lugar donde hay muchas especies endémicas, o sea, que solo son de ese lugar. Hay una gran cantidad de algas, hay una gran cantidad de animales que evolucionaron solamente allí. Y por supuesto, por supuesto, también hay una gran, gran cantidad de historias que a lo largo de siglos han profundizado y han logrado darle al lago Baikal un tono de misticismo muy, 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 muy grande. El reto místico más famoso en el lago Baikal es el del Luzun Kang, que sería algo así como el dragón maestro del agua. Y es una especie de monstruo muy grande que dicen que podría tratarse de una especie de esturión, pero con un pico muy prominente e incluso una especie de lomo como serpiente y alas o algo parecido a alas o grandes aletas que nadaría por diferentes lados del lago. Y lo interesante es que los relatos del Luzun Kang llegan hasta el día de hoy. Hoy sigue habiendo pescadores de la región que siguen hablando, que se han encontrado con este pez dragón, este maestro dragón del agua o como ustedes quieran llamarlo. Las historias son muy antiguas y llegan hasta hoy. A nivel registro, si ustedes preguntarán, ¿hay algún tipo de registro interesante? Hay cuatro o cinco momentos en la historia del lago que se han encontrado elementos que llaman la atención. El primero es en 1912, cuando dicen que empezaron a aparecer como unas enormes burbujas o cabezas de agua que para algunos eran este monstruo, para otros podrían incluso ser osnis, o sea, objetos que parecían entrar o salir del agua. O sea, imagínense que no estamos hablando de pequeñas burbujas, sino de burbujas gigantes que causaron terror de la gente, de los poblados que están al lado del lago. Con el tiempo, la ciencia ensayó y encontró una respuesta de qué podrían ser estas cabezas de agua, como ellos decían, y decían que en realidad podrían ser desprendimientos de... Desprendimientos de... Ah, se me fue el nombre, perdón, de gas metano, que tal vez por algún movimiento telúrico se liberó de debajo del lago y ese gas salió a la superficie. Que de hecho es interesante porque es una de las teorías también que explicarían o buscan explicar muchas de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Enormes burbujas de metano saliendo a la superficie y obviamente al salir a la superficie generando un pequeño cataclismo en el espacio. Esto ocurrió en 1912, volvió a ocurrir en 1938 y no volvió a pasar de manera fluida, o sea, no hay más registros que esto, pero sí todo el tiempo se habló de este monstruo o esta enorme cabeza que se asomaría en el lago. Los sucesos siguieron dándose. Dijimos que este fue en el 38. En 1954 pasa uno de los accidentes o uno de los misterios más grandes en torno al lago Baikal que en teoría hay un avión soviético que habría chocado con algo y se habría venido a tierra. Lo extraño es que parece que este avión nunca fue encontrado. Es difícil encontrar al día de hoy en esta región y bajo el régimen soviético demasiada información libre para saber si esto es algo real, un mito o un rumor. Pero lo que se dice hasta el día de hoy es que este avión habría chocado contra un objeto volador no identificado, contra un OVNI, y que de hecho muchos pobladores fueron testigos de este crash y caída. También dicen que el avión no se recuperó y que nunca supieron realmente qué fue lo que sucedió. Pero tal vez también se lo tragó las aguas del lago, ¿no? Por supuesto. Algunos años después, en 1977, sucedió lo que Martín nos contaba en un principio, que fue cuando un aliscafo, un submarino muy pequeño, empezó a descender para tratar de llegar a las profundidades del lago. Ustedes saben que cuanto más profundo se baja, hay cada vez menos luz, la oscuridad es cada vez más fuerte y además la presión es cada vez más fuerte, también valga la redundancia sobre este objeto. Entonces, lo que narran es que cuando estaban más o menos a los 1200 metros, el sistema eléctrico del aliscafo empieza a fallar y en un momento se apagan las luces. Ellos, los científicos que estaban dentro del aliscafo, entienden que tiene que ver con algún tipo de falla por la presión, pero en ese momento dicen que se encendió una luz como un gran reflector iluminándolos y durante casi un minuto esta luz estuvo sobre ellos. Después de ese minuto esta luz se habría apagado, el sistema eléctrico del aliscafo volvió a funcionar y entonces ellos pudieron emerger. Nunca se encontró explicación y a partir de ahí viene esta segunda historia que es la de estos buzos que se habrían encontrado con seres que estaban en el lago y que hubo un pequeño encuentro y disparos y que tres de estos seres murieron. Imagínense que si no tenemos pruebas para darle una explicación al avión que chocó con un ovni, mucho menos vamos a tener de un combate con humanoides. Pero bueno, esta historia también está ahí y esta historia ha sido parte de los relatos de este encuentro que fue algunos años después. El del aliscafo fue en el 77. Este encuentro con seres habría sido en 1982. Pero no queda ahí y seguimos hasta fechas mucho más cercanas a nosotros porque en 1909, desde la Estación Espacial Internacional se observaron dos círculos perfectos sobre la superficie del lago que en ese momento era invierno y estaba congelado. Círculos perfectos. O sea, de hecho, muchos ufólogos dijeron que parecía ser que algún objeto volador no identificado hubiese descendido, hubiese derretido ese fragmento de hielo o tal vez hubiesen bajado al agua por allí si se tratase, por ejemplo, de un ovni que era otro de los temas que Martín planteaba. Al día de hoy nadie pudo explicar qué eran estos círculos perfectos y por qué estaban en las dos puntas del lago, pero otra vez la teoría del metano antiguo debajo del lecho del lago es lo que podría haber generado una burbuja y haber generado un círculo perfecto, dos círculos perfectos en torno al lago. Finalmente, un par de años después, en el 2015, 22 de octubre, se dice que un meteorito que cayó inusualmente despacio, así dicen los informes, habría pasado muy cerca del lago y que a muchos investigadores les llamó la atención la poca velocidad con la que este meteorito habría llegado a la Tierra. Siempre todas cosas alrededor del lago. Ahora, desde hace dos años, está puesto este telescopio que les hablaba al principio para estudiar e investigar neutrinos, así que el lago está como mucho más controlado y tal vez existan respuestas a muchos de los misterios del lago Baikal. Tal vez nunca las sepamos nosotros, tal vez algún día sí, tal vez en el lugar o en estos antiguos lugares de la Tierra en donde el agua ya cubría todo desde muchísimo tiempo antes de que la humanidad fuese tal, encontremos respuestas, haya algún indicio que nos dé explicaciones a todo lo que nosotros buscamos. Por ahora es eso, es un lugar mágico en medio de la nada, en medio de un clima totalmente hostil, en medio de todo lo propicio para guardar alguno de los secretos más profundos que podríamos necesitar encontrar algún día. Bueno, gracias Martín. Este es el lago Baikal. Martín nos pidió un par de casos más que obviamente los separé para los diferentes capítulos y quería agradecer porque cuando me puse a leer sobre muchos de los incidentes del lago Baikal leí una nota que me parecía buena y recomendable que es de verdad oculta que habla justamente del incidente del lago Baikal de 1982. El otro tema que me pidió Martín que los vendo para el próximo episodio que para mí es fantástico. Yo tengo muchos recortes de diarios. Es algo que ocurrió en el puerto de Buenos Aires en 1958. Lo dejo así y lo vamos a contar en la próxima. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta de la noche que es bastante interesante y bastante, bastante polémica también. Y esta vez es nuestra amiga Silvina Núñez que me puso un texto que también así como del lago Baikal en este caso me tuve que sumergir e investigar muchísimo que me pregunta ¿puedes investigar sobre posibles infiltrados? Se llamarían Alatra. La verdad que cuando leí esto me sorprendió porque no tenía idea de qué me estaba hablando y me puse a buscar y investigar a ver qué era Alatra y a qué se refería ella con infiltrados. Enseguida me encontré con diferentes videos de una chica que pestañeaba dos veces que ella se decía ser reptiliana y uno veía que tenía como un segundo párpado lateral que se cerraba y se abría como los reptiles. Obviamente hay un millón de formas de hacer esto hay un millón de maneras tanto digitales como de trucos para poder realizarlo. Pero me puse a escuchar me puse a ver y me puse a tratar de entender por qué ella me decía o me hablaba de infiltrados. Entonces me encontré con un mensaje de Alatra en donde ellos hablan de estar por sobre las religiones sobre las ideologías sobre los credos y promulgan una unión mundial y de hecho hablan en muchos de sus videos y de sus textos de una relación o una conexión con razas extraterrestres y el punto más fuerte es esta esta chica que se llama Shanna que es una de las tres personas que suelen aparecer en sus videos en sus videos aparecen quien parece ser la cabeza por lo menos quien habla que se llama Igor Danilov y aparece con Shanna y con Tatiana hablando y generando cada uno de estos videos a veces muy muy largos en donde pueden hablar de diferentes temas como el calentamiento global o pueden hacer un análisis filosófico sobre la unión de los seres humanos o pueden contestar preguntas que tengan que ver con la relación con seres extraterrestres que llama bastante bastante la atención el primer punto que encontré de Alatra es que nació en el 2011 aproximadamente en Ucrania y que poco tiempo después empezó a expandirse por toda Rusia y de ahí se expandió al resto del mundo hoy de hecho tienen canal de YouTube en español tienen canal en inglés obviamente tienen canal en ruso donde están todas las horas y horas de su material doblado a cada uno de estos idiomas cosas que llama muchísimo la atención porque hay hay un esfuerzo muy grande detrás de esto para que esto se logre y esté hecho con muy buena calidad o sea hay un equipo profesional detrás haciéndolo como punto número uno este equipo profesional por supuesto podría hacerlo de los ojos de Yana me imagino pero no está tan claro Yana es ucraniana nació en 1987 y nada si bien se conoce a su familia y además dicen o no dicen pero dejan el punto como para decir que en realidad ella es reptiliana y entonces lo que dan a entender es que Alatra tendría tendría como ciertos puntos o ciertas conexiones con esta supuesta raza de seres superiores que son una de las razas que se cuenta se cree se supone que habrían manipulado genéticamente al ser humano según sacaría sechín por ejemplo para generar algo en realidad hablaba de los anunnakis pero también dentro de este planteo estarían los reptilianos que es un poco también el mismo concepto que va apareciendo en todas las religiones de estas serpientes estas serpientes emplumadas que tomarían forma humana para crear a la humanidad que es un relato que está desde las religiones chinas americanas europeas asiáticas sorprende que está prácticamente la figura del dragón la figura de la serpiente está prácticamente en todas las culturas y estas serpientes para quienes creen que los reptilianos existen en realidad es la conformación de estos seres con algún tipo de similitud genética con los reptiles que serían que estarían ocultos para algunos para otros se habrían ido del planeta hace miles de años y que nosotros tenemos como un pequeño recuerdo bueno Alatra retoma este mensaje para dar un mensaje de paz de unión de amor que muchos acusan directamente de que es una secta la verdad que habría que investigar mucho para entender que es realmente pero si el mensaje se acerca mucho a diferentes religiones o sectas sobre todo hinduistas en donde ellos promulgaban algo muy parecido que era estar por sobre las religiones en una unión universal en la que todos se unan que no es un mensaje feo no es un mensaje que suene ilógico sino que es un mensaje que realmente también es tentador interesante y desde ese punto de vista no necesariamente hace mal a veces cuando hablamos de sectas suena peyorativo no necesariamente una secta es un concepto peyorativo en realidad una secta es una pequeña religión que está comenzando de hecho cuando el cristianismo nació era una secta del judaísmo entonces y después se terminó transformando en una de las grandes religiones de la historia de occidente entonces entendamos esto a veces cuando decimos secta no es peyorativo pero si como todo punto donde hay juego con la credibilidad hay que tener cuidado hay que tener cuidado que no nos engañen hay que tener cuidado de que no manipulen y que hay que tener muchísimo cuidado que no haya una intención oculta detrás que decorada de grandes intenciones después se termine creando algo mucho más terrible Alatra dice que tienen contactos con extraterrestres Alatra dice que algunos de sus dirigentes podrían ser reptilianos no lo dicen juegan con eso porque de hecho este señor Danilov Igor Danilov juega todo el tiempo con que Shanna muestre su pestaneo a cámara y se le ve como un pequeño orgullo cada vez que lo hace ellos están abiertos de hecho hay varios youtubers que han pedido investigar sobre todo la gente de la verdad oculta creo que si no me fallo y los vuelvo a nombrar han tenido entrevistas como para hacer preguntas y las preguntas terminan siempre siendo muy con unas respuestas grandilocuentes muy lindas más cercanas a la humanidad que al contacto extraterrestre pero no es la primera ni la última religión que nace en torno a la esperanza extraterrestre y de hecho yo siempre digo los dioses siempre están fuera de la tierra así que por definición cualquier dios es extraterrestre para mí hay que seguir escuchándolos hay que seguir viendo cómo evoluciona dónde van parecen estar creciendo muy muy rápido pero veremos veremos qué es lo que hay detrás de Alatra siempre con cuidado estas cosas cuando nos prometen cosas tan grandes para mí siempre es muy muy sano que vayamos con cuidado pasito a pasito escuchando y como siempre digo para que cada uno pueda tener sus propias conclusiones bueno ya estamos cumpliendo la media hora del podcast iba a poner una historia en primera persona pero me la voy a guardar igual les pido que me sigan enviando audios historias en primera persona por favor quiero seguir escuchándolos quiero seguir teniendo preguntas agreguenme más y más preguntas si están en Spotify pongan seguir si están en YouTube pongan seguir y suscríbanse al canal vean el resto de las entrevistas si están en Spreaker pongan seguir si están en Evox pongan seguir donde estén escuchando el podcast pongan seguir recomiendenlo ampliémosnos ampliémosnos todo lo que podamos para que esta comunidad siga creciendo y las preguntas de cada uno de ustedes nos terminan enriqueciendo cada vez más a todos nosotros gracias por estar ahí gracias por seguir mirando las estrellas gracias por seguir haciéndose esas grandes grandes preguntas y gracias por permitirnos dudar de todo para escuchar todo que cada uno tenga sus propias respuestas soy Jorge Luis Zuchdorf y nos vamos a encontrar la semana que viene ya con los últimos episodios de esta segunda temporada de la huella ovni tal vez queden dos o tres nada más y después en febrero arrancaremos con la nueva temporada gracias gracias por estar y así como pequeño aviso la semana que viene voy a estar en el festival de cine ufológico y paranormal en Victoria Entre Ríos voy a dar una charla quien quiera acompañarme para mí sería un honor gigante bueno gracias y nos escuchamos en la próxima chau chau